Hola a todos, bienvenidos al canal de sinfonismos. Hoy vamos casi a completar el análisis de la sonata para piano número 1, opus 2 de Beethoven. Ya vimos en otros dos vídeos el primer y segundo movimiento, ahora toca el tercero, el minueto. Beethoven compuso la sonata en 1795 con 25 años y se la dedicó junto a otras dos del opus 2 a Joseph Heide. Cabe señalar que al tratarse de un tercer movimiento con carácter de danza, la estructura y su nomenclatura será un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Ahora veremos por qué. La sonata y este tercer movimiento están en fa menor y el análisis se centrará en el fraseo y la forma pero su base será la armonía, puesto que se trata de una obra de estilo clásico. Además es una obra temprana de Beethoven que como ya sabéis se le considera un compositor puente entre el clasicismo y romanticismo. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. Como se trata de un tercer movimiento y de carácter de danza, como son los minuetos o esquersos, la estructura en la que se engloba es el minueto. Es una estructura ternaria formada por tres grandes secciones a las que, como ocurre en la forma sonata, les ponemos nombre. Estos son los de minueto, trío y minueto da capa. Y cada una de ellas se ajustan con estructuras binarias recapituladas, por lo que la forma de nombrar las distintas frases será distinta al resto de análisis. Usaremos las letras A y B para el minueto y C y B para el trío. Todo ello quedará mucho más claro al final del vídeo cuando veamos el esquema general de la pieza. Con esta primera frase A1 Beethoven inicia el material melódico-rítmico protagonista. Se trata de una obra con una naturaleza muy motívica. Viendo la melodía se entiende que los intervalos de sexta paralela serán muy importantes a lo largo de la pieza y así se verá durante el análisis de este vídeo. La frase A1 es anacrúsica, con un final débil y de carácter un poco melancólico y calmado. Con ella se inicia la sección A, que hemos llamado minueto, y a la vez se inicia la primera estructura binaria recapitulada. Aunque la armonía es realmente sencilla, el inicio anacrúsico contiene una idea compositiva genial. Viendo la armonía exclusivamente de las sextas paralelas, hay cierta ambigüedad, ya que la tonalidad de fa menor no se termina de asentar hasta el compás 3, cuando aparece el mi natural. Hasta ahí el fragmento podría estar en la bemol mayor, la tonalidad relativa, y que por tanto posee la misma armadura. De esta forma, intencionadamente, Beethoven crea un inicio ambiguo en cuanto a la tonalidad, aunque pronto se ve confirmada en fa menor. Se trata del mismo recurso que utiliza el inicio de su famosa quinta sinfonía. Tras la doble barra de repetición y habiendo escuchado dos veces ya la frase A, aparece la frase B. Esta se inicia con una progresión de sonoridad dramática, ya que Beethoven juega con dos acordes de séptima disminuida, el primero de la propia tonalidad y el siguiente de la tonalidad de si bemol menor, cuarto grado de fa menor. Es por ello que la progresión le dota de un carácter de transición, además de por otros elementos. Os acordáis del motivo original de sextas paralelas del compás 1, ¿verdad? Pues aquí está de nuevo. Dado la vuelta, ahora las sextas son intervalos de tercera. Rodeado en círculos rojos, observáis cómo se insiste mediante la repetición melódica descendente del re bemol, do, si bemol. Si a ello le sumamos la reiteración de los acordes de dominante tónica, tenemos un breve pasaje con carácter conclusivo. Si no fuese porque inesperadamente en el compás 25, con Anacrusa surge un gran enlace melódico. Este pasaje de textura monódica aparece fortísimo, de forma abrupta y le dota definitivamente a toda esta frase B de un carácter de transición. De hecho, si os fijáis en la audición, este enlace surge de la insistencia melódica anterior. Arranca con las mismas notas. ¿Y a dónde nos conduce Beethoven? Pues a la recapitulación de la frase A'. Esta, aunque se inicia exactamente igual, se diferencia de la frase A en que no es posible realizar una división interna en semifrases, ya que toda la frase en sí misma es una progresión melódica. Es imposible establecer una serie de cortes en dicha progresión. Y esta nos conduce al proceso cadencial de los compases 34, 35 y 36. Y su posterior ampliación cadencial. Es decir, confirmación de que la primera gran sección, el minueto, ha finalizado. Con una doble barra, un silencio estructural justo al final de la sección A, un cambio de armadura y encima la propia indicación de trío en la partitura, queda 100% confirmado que hemos cambiado de sección. Se inicia la segunda gran sección y, como ya os había comentado, otra estructura binaria recapitulada. Para ello utilizaremos ahora las letras C y D para las frases. No por capricho, sino para adaptarnos a la nomenclatura de esta estructura binaria recapitulada. En cuanto al fraseo, destaca que su forma binaria se ha construido por un proceso contrapuntístico llamado contrapunto invertible, aunque aquí Beethoven no es que se haya puesto en plan riguroso. Digamos que se toma libertades, ya que la imitación contrapuntística no es exactamente igual. Añade variaciones en los intervalos y alguna que otra alteración. Los cuatro primeros compases de melodía son contestados en el registro grave en los cuatro siguientes. Y las negras que acompañaban en el bajo, después pasan a la mano derecha. Eso es el contrapunto invertible, un intercambio de las voces. Además, cabe señalar también que se añade una voz nueva en la segunda semifrase. Una voz que realiza blancas, y que con ella se generan las tres voces habituales del trío. Y sí, ambas ideas están relacionadas. Trío porque son tres voces. En cuanto a la armonía de la segunda semifrase, resulta muy interesante observar dos detalles. Por un lado, que hay un aceleramiento del ritmo armónico, y por lo tanto se le otorga a la música una gran direccionalidad. Por otro lado, esta aceleración se ve aún más marcada por la hemiolia. Este proceso consiste en superponer dos subdivisiones distintas de compás. En este caso, en el compás 47, vemos como la armonía de la mano izquierda se mueve a negras con puntillo, y no coincide con la de la mano derecha, a blanca con puntillo. Vaya, que se ha insertado una especie de 6x8, en subdivisión tarnaria, en un compás de 3x4, de subdivisión binaria. Todo este fragmento de carácter inestable nos conduce al proceso cadencial con su tónica en sexta y cuarta que concluye la frase C. Al igual que sucedía en el minueto, ahora en el trío la frase central entre la C y su repetición C' se inicia con una progresión. En este caso, se repite la esencia melódica de C y el bajo es una pedal de dominante. La voz intermedia es la que realiza un cromatismo de DO-SI-SI-BEMOL-LA, que se presenta ahora como una voz principal, al menos en la interpretación que vais a escuchar. Todo ello que dura tres compases se vuelve a repetir. Y de forma continuada, sin interrupción, se alcanza un gran enlace. Dicho enlace comienza siendo únicamente dos voces a terceras paralelas, la inversión de las sextas paralelas iniciales del minueto. Pero pronto acaba transformándose, por adición de una tercera voz, en una retaíla de acordes en primera inversión. Vaya, lo que todos conocemos como serie de sextas. Y como casi siempre ocurrirá con los movimientos paralelos, ya sean enlaces melódicos, con texturas monédicas, una serie de terceras o de sextas paralelas o serie de sextas, son fragmentos que tienen un carácter de transición. Desplazan la música de un punto a otro. Tras el enlace, y otra vez como había sucedido en el minueto, se repite la melodía principal, la frase C. Esta vez es más sencilla, con una armonía más simple y sin hemiolia. Como podéis observar en la indicación del último compás, pone minueto da capo. Era costumbre, y lo sigue siendo por tradición, que tras terminar las repeticiones del trío, el intérprete vuelva a ejecutar el minueto, pero sin repeticiones, de arriba a abajo. Pues así concluye este análisis, aquí os dejo, como siempre, el esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal. Se observa que se trata de un minueto, que es la estructura típica de los terceros movimientos de una sonata. Pero ojo, cuando hay cuatro movimientos, si la sonata tiene tres movimientos, este es el movimiento que normalmente no existe, del que se prescinde. Se observa también en el esquema que las tres secciones, por separado, son estructuras binarias recapituladas como ya habíamos comentado, a excepción de la última, la sección A', llamada también minueto da capo, que se quedaría en una versión más simple siendo solamente las frases A, B y A'. Y hasta aquí el análisis de hoy, espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad, así que, si es así, no olvidéis de darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.